La más libertad, sí. La más libertad y cualquiera puede. Estamos en democracia, ¿no? Y de hecho, si no recuerdo mal, en las generales de noviembre, Vox fue la tercera fuerza en el Puente Vallecas. Así es. Si no recuerdo mal. O sea, que unos cuantos votantes hay. Y no creo que hayan decrecido después de ese día. El 12%. El 12%. Bueno, dicho esto, es verdad que a veces los partidos, bueno, las estrategas políticos de los partidos utilizan los mítines para acaparar portadas. Y eso lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros, Ciudadanos. Por ejemplo, cuando decidimos ir al SASO a hacer un mítin, bueno, pues somos libres de ir allí. Por supuesto. Pero yo soy testigo de que... Recibieron los batasunos también y los violentos. No sé, ya, pero honestamente, no sé cuántos votos íbamos a obtener allí. Alguno habría. No sé el dinero público que se invirtió en ir allí. Porque, claro, si tuvimos que llevar a todo el elenco, ¿no?, a toda la ejecutiva y a todo el elenco y todo eso, eso no se pagó con... Eso seguro que salió de las subvenciones de los partidos. Pero espere, que le digo más. Pero es que yo fui testigo de cómo se presionó, de alguna forma, a los cargos orgánicos e institucionales del partido que tenían que ir allí a arropar, a hacer bulto. O sea, esto va en el sueldo. Tienes que ir al SASO allí ese día. Y yo soy testigo de que luego, además, en un informe que presentó la Secretaría de Comunicación del partido... de la Secretaría de Comunicación del partido... Gracias.